Puente Alto al Día TV. Infórmate y sigue las redes sociales de Puente Alto al Día. Bueno, el día de hoy, el Grupo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal San Bernardo, previa a orden judicial, realizó la intervención de 26 domicilios en las comunas de San Bernardo, El Monte, La Cisterna, Puente Alto. Esto en relación a la investigación de largo aliento, referente a los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de dineros. ¿Cuál fue el resultado de la diligencia en cuanto a detenido, incontrolación de armas? Bueno, con esta investigación, primero que todo, se logró establecer la presencia de una banda criminal altamente violenta y bien organizada. Esta banda contaba con líderes, quienes enviaban a sujetos con menor jerarquía a realizar labores de vigilancia y así también enfrentarse con otras bandas rivales. En ese contexto, pudimos acreditar desde el 2019 hasta esta fecha en la participación de al menos siete homicidios por estos hechos. En esta intervención, se logró recuperar cuatro armas de fuego, droga, cocaína base, cloridato de cocaína, cannabis, además de siete vehículos que eran utilizados para la comisión de delitos, como también joyas y prendas de vestir de alto valor. Entonces, ¿cuál fue el objetivo final, digamos, con este trabajo? ¿Qué fue lo que se logró hacer? Bueno, con esta última investigación, se logró desbaratar completamente esta banda, la cual ya había se investigada anteriormente, desde el año 2021 a la fecha. Con esto, ya podemos entregar mayor seguridad a los sectores vulnerables acá en la comuna de San Bernardo. ¿Era de un barrio que estaba considerado prioritario dentro del trabajo estructural? Bueno, efectivamente, el barrio donde estos sujetos operaban era un barrio prioritario, donde, utilizando las armas y la intimidación, trataban de coaccionar a los vecinos para que no los denunciaran y poder trabajar sus formas ilícitas sin ningún problema. ¿Ahora? Sí, esta diligencia se suma a una ya realizada la semana anterior, donde también se desbarata una banda criminal altamente violenta, y esto va en el tenor de realizar investigaciones preferentes y potentes, conforme a la nueva estrategia del modelo territorial cero. Sí, estas investigaciones están enfocadas a realizar el desbaratamiento de estas bandas violentas, que realizan este tipo de delitos como homicidios o lesiones graves, y con esta investigación se pudo desarticular estas dos bandas que tenían tomadas ciertas poblaciones de acá de la comuna. ¿Cuéntanos entonces el resultado de la operación? ¿Cuánto detenido? El resultado de esta investigación de Largo Aliento permitió la detención de 20 personas por los delitos ya mencionados, asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, además de la construcción de numerosos vehículos, drogas y armamento. Puente Alto al Día, la red digital de noticias de la provincia cordillera.